Yo estaba, somos de Hermosillo, yo estaba en Monterrey, entonces... ¿Trabajabas en Monterrey o qué? Sí, los dos trabajábamos en Monterrey. Y de repente él me dijo, ay, ahí vengo, voy a ir a ver a mi familia y que no sé qué, Hermosillo. Pues, perfecto. Y un día me recibió una llamada de un amigo que iba conmigo en la prepa, que yo ya ni le hablaba, o sea, años sin saber de él, y me dijo, oye, Lupita, vas para Quino. Quino es una playa cerca de Hermosillo. Y yo, no, ¿por? Ah, porque acabo de ver a tu novio, va en un carro blanco, es un Smart con una chica rubia. Ya pensé que te habías pintado el cabello, pero pues no, y yo, ¿qué? Y yo le marqué a él, hola, ¿qué onda? ¿Dónde estás, amor? Ese güey que también, qué chismoso en la TV. ¡Claro! ¡Qué nivel de chisme que hayas! Oye, pero bendita llamada. Sí, 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 pero bien, 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 a ver, continúa. Obviamente yo ahí lo dudé, y yo le dije, ¿qué te pasa? Le dije, claro que no, no puedes ir, porque yo tenía una relación bonita. Y le marqué yo a él, hola, ¿qué onda? ¿Dónde andas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, gorda? ¿Qué pasó? Lo noté raro, ¿no? Nervioso. Yo nada, le digo, es que bien raro, me dijeron que te vieron en una gasolinera en la salida a Kino. ¿Qué? No, claro que no, si estoy aquí con mi papá. Es más, si quieres te mando ubicaciones, lo que quieras es mi ubicación. Yo jamás pedí ubicaciones, y yo, en eso yo recordé que tenía el buscador de iPhone, de él. Entonces empecé a, yo me acordé ahí de su contraseña, y entré a mí a encontrar iPhone, entonces puse su correo y su contraseña, y empecé a verlo en tiempo real, ¿dónde iba? Y si iba para Kino, y en ese momento yo vi cómo dio vuelta en un... ¡Oh! Y yo, ande, que se regresó a Hermosillo. Ah, ¿sí estás bien? Y yo con el corazón en la garganta, ¿no? Sí, 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 yo ahorita te mando, pero es que, ¿cómo crees? Y mil excusas, y no, así no te preocupes, amor, simplemente era duda, todo bien. Bye, colgué, y veía cómo se movía el carro, y le hablé a una de mi, a mi mejor amiga. Y le dije, ¿qué estás haciendo? Ella es locutora de radio, de hecho. Y le dije, ¿qué estás haciendo? No, nada, voy para la radio, voy a trabajar. Y yo, pues no vas a trabajar. Y dije, ¿por qué o qué? Porque ocupo que vayas para estas calles, te vas a ir por Veracruz, y 5 de mayo. Tú espía, tú espía. Totalmente, que me dijeron esto y esto, y lo estoy viendo en tiempo real, que es verdad. Se regresó de Kino, y quiero ver que anda con una mujer. Me dijo, en este momento voy, y ella metió turbo, y en eso me dice, aquí ya vengo por la Veracruz. Y yo le dije, ya va cruzando el Morelos, ya le acelero al Morelos. Y que voy llegando, y le digo, están estacionados en una esquina por la 5 de mayo. Estoy en la 5 de mayo, y hay varios carros. Es uno blanco. Hay tres carros blancos. Y yo, pues bájate, y dime, o sea, bájate y checa el carro. ¿No sabes qué marca de carro es? No, ahí yo no sabía qué marca es. En eso ella se asoma y me dice, estoy viendo un carro blanco con una parejita. Y de hecho tengo el audio de mi amiga, así casi llorando, de que, a la vez, amiga, se están besando. Y yo, en tiempo real, así, pues bájate a tomarle fotos y videos, que quiero ver quién es esa p***. Y aparte él me va a tachar de loca y que no sé qué. Y mi amiga se bajó en ese momento. Recuerdo que porque todo está en video, cómo pone el freno de mano, así porque los interceptó. Y se bajó a foto, 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 cambia, video. Y todavía él, de que, así como descubriendo infieles, ¿no? De que, ay, se esconde. Y mi amiga todavía tenía la ventana ahí un poquito así abierta. Y mi amiga va y mete el celular, así de que, para que vea. Y de que él, como que intentando bajar, medio lo, subir, perdón, lo bajó. Así un monte de, ay, perdón, de, de así, de forcejeo por así. Y, ay, mete ahí el celular y todo, hasta que ya me mandó la evidencia. Y ahí fue el fin de mi matrimonio. ¿Y cómo fue en el momento en el que te manda la evidencia? ¿Fue justo ahí y le marcaste a tu ex? Sí. Ahí mismo le dijiste, ya te caché, güey. Exacto. Y me dijo, no es lo que piensas, déjame explicarte. Es que no es lo que piensas. A ver, te voy a explicar las cosas. Dame oportunidad de llegar a Monterrey. Y te explico, a mí no me vas a explicar nada. Ibas aquí, no con una... No, 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 no. Es que no son las cosas. Te vieron besando. O sea, y mi amiga tomó esa foto también desde atrás, como se estaban comiendo, ¿no? Y, y video así de quedando zoom, ¿no? Y solo que en la parte de atrás, como está un poquito paralizado, se ve como más sombrío. Ya lo de frente es lo bueno. Guau. Entonces le dije, uy, no. Entonces yo me enojé tanto y él trabajaba en una empresa de centros de consumo, de así bebidas, casi todo. Y recuerdo que en el sótano de la casa teníamos, yo creo, como 400 mil pesos en puro producto, ¿no? Y japonés y no sé qué. Y todo lo secuestré. Y también su carro. Todo se lo escondí. Y tiré toda su ropa también. Porque así es mi venganza y porque soy escorpio. Claro. ¿Qué? Sí, 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 claro. Oye, ¿pero qué? Entonces ya no regresó a Monterrey. Sí, regresó a pedirme perdón según él, pero cuando llegó que no estaba el carro, era el carro de su trabajo. ¿Y dónde está el carro? Y que no sé qué, yo lo tenía escondido. Entonces le dije, vete de aquí. Es que voy a llamar a la policía por mi carro, marca a la policía. Y marcó a la policía. Y cuando llegó la policía, señorita, y él dijo, voy a denunciar por mi carro y así. Y yo le dije, tú ya no vives aquí. Señor oficial, si quiere entrar a la casa, él no tiene ni un calcetín aquí en esta casa. Fue abandono de hogar. Eso es lo que tú hiciste. Y el policía se puso de mi parte y lo corrió. Oye, y dime algo, porque luego te demandaron. Es la misma güera esta que lo estabas onzacando con... Sí, con la que se casó. Ay, se casó. Espérate, deja tú. Resulta que esta güera era mi maestra de baile de cuando yo era niña. No, ¿qué? Así como lo oyes. ¿Qué? Sí. Yo vi en Morrilla, ella me daba clases y ellos son más grandes que yo. Y pues, ¿qué se queda con mi marido? Ah, sí. Ahora sí que te llevó al baile. Deja tú, ella es prima de Karim León. ¡No! ¡Ay, guau! Y yo acabo de hablar con Karim León, de hecho, por la misma situación. Porque yo le escribí a Karim León en una foto y le dije... Le puse... Hola, Karim, no sé si te pasas, pero tú y yo somos primos. ¿Por qué? Como quien dice... Y le dije a mis seguidoras... Piénsenlo, si yo compartí marido con su prima, ¿él por qué no comparte primo conmigo? Claro. Claro. ¿Estás? ¡Ay, no, nada! ¡Nadada, Karim León en una foto! Estoy, mira, así no puedo abrirme los ojos. No, es que para que me invitan, Chiqui. No, bienvenida. Me encanta, Chiqui, tu actitud ante la vida porque la verdad fuiste muy lista y se tardó en darte el divorcio o no. Sí, sí, porque... ¿Pero tenías ahí 400 mil pesos en producto? ¿Era tu acto para negociar? Ah, no, sí, no tanto por... O sea, ya hubo muchos temas después. ¿Tuvieron hijos? No, 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 no. Solamente teníamos mascotas, pero sobre todo un perro de él que estuvo como en custodia, por así decirlo, que pues él lo adoraba ese perro, ¿verdad? Pero yo lo amo más. Y obviamente yo me lo quedé porque yo me iba a ir a vivir sola. Entonces yo pasé unas situaciones de... en Monterrey y pues con mi perro me sentía... con el que me sentía seguro. Segura. Entonces como me iba a vivir sola, pues obviamente me llevé a la Aquiles y esta fue la disputa que hubo allí. ¿Aquiles? Aquiles se llama el pastor belga. No, no, bueno. Sí, sí, sí. No, es buen perro. Sí, es súper bueno. Muy belga, sí. Y le ardió. Muy muchísimo. Así de, ah, mi perro. No, y luego fue un tema también de que por favor, que perdóname, es que esto... Y te demandan. Pero eso fue ya después que vieron que me empiezo a dedicar a redes sociales. ¡Ah! Entonces dijeron, no, hombre, ya estás sacando dinero según de esta historia. Y yo, ¿qué? No, hombre, chiquita. Y me demandan por redes sociales, digo, por difamación, los ridículos. Deja tú. Él de la idea me metió dos demandas. Por violencia familiar y tal, y luego por difamación. Pero, ¿cómo sustentaban demanda de violencia familiar? Mentiras. Con puras mentiras, bebé. De que decía que yo lo... Que yo lo... Y puras cosas. De que yo, ¿qué? Claro que los jueces dijeron. ¿Dónde? O sea, no. En el cachete, pues, ¿cómo dónde? Sí, ganan, no me asfaltaron, pero pues no está enorme. Oye, y que además también quería que tú le pasaras seguidores a... A la mujer. ¿Qué? Eso está muy fuerte. Eso me parece como de ciencia ficción. Qué ridiculez. Que parte del acuerdo, haz de cuenta, hay una mediación cuando estamos en una demanda, ¿no? Porque las que sí procedieron fue la demanda de difamación de la mujer. Porque la verdad, como dicen, ahora las amantes no las hacen como antes. Que ahora me demandan tú. Entonces la mujer me demanda por difamación. Y también él, o sea, tuve dos demandas de difamación. Oye, pero para que proceda algo así, pues tendrías que haber dicho mentiras, ¿no? Y, pues, no. Exacto, y por eso no procedió. O sea, al final los jueces dijeron, pues vamos a investigar, ¿sabes? Y entra a proceso. Y el entra a proceso es, va, aquí están todas mis pruebas de toda mi verdad. Y aquí están todas sus mentiras. Y obviamente, pues el colegiado, los jueces y todo el mundo fue como que, pues aquí ya no hay nada que discutir. Y adiós, o sea. ¿Y cuántos seguidores te pedía esta mujer? Ah, dentro de, les digo, hay una mediación y en esta mediación llegamos a un acuerdo, ¿no? De que, oye, ya, o sea, quitamos la demanda y yo era como que yo quito los videos y ya jamás vuelvo a hablar del tema. Y ellos dijeron, no, lo que queremos es medio millón de pesos. Ella quiere empezar a crear contenido. Entonces, para que tú te comprometas a pasarle cien mil seguidores. ¡Oila! Y yo, ¡pazora, bebé! ¿Cómo se haría eso, eh? Si te voy a donar una transferencia vía, ¿cómo? ¿Vía Instagram? ¿Follow Friday? De los creados de Follow Friday. O sea, quería que yo en mis redes estuviera, hola chicos, para que sigan a esta chica. Ella va a hablar sobre la, ah, porque si te me iba a hacer. Pero si sigas. Eso cibernético. Ah, ok. ¿Qué? Pero pues ve y demanda las que te acosan a mí, ¿por qué?